¡Hola! ¿Cómo están? Esto es Pika, programas inteligentes con adolescentes. Estamos felices de estar un día más en la web. No sé en qué momento se nos fue septiembre, el mes del amor. Ya que llegamos a octubre, el mes del terror y el horror. Y tenemos un programa que no le viene mucho al caso, pero está bueno. Aquí están los titulares del día de hoy. Hoy, en Pika, estuvimos en una fiesta alucinante, la fiesta del Arcángel San Miguel. Además, también estuvimos en Uncía, hablando con los chicos y chicas sobre la trata y tráfico de personas. Pika está en todo el país y esta vez nos fuimos hasta el norte de Potosí, a la localidad de Uncía, donde vamos a conocer un poquito más sobre la fiesta patronal del Arcángel San Miguel. Es una fiesta enorme, se reúne mucha gente, llega mucha gente a Uncía. Y bueno, hemos conocido a Mónica, es una chica que baila a tobas y que nos va a hacer un poco de guía y nos va a contar un poco más sobre esta fiesta. Vamos a ver la nota. Hola chicos, ¿cómo están? Pues muy buenos días. Ya estamos en... bueno, estamos en mi habitación. Hoy es el gran día esperado por todos para esta gran fiesta de San Miguel. Todos con los nerviosos, hasta yo. Yo voy a bailar a tobas y estoy muy emocionado. ¿Qué es nuestra gran fiesta? Porque es la única fiesta súper grande que todos los ensueños van esperando, lo que es la fiesta de San Miguel, de Patrono San Miguel, ¿no? Todos van esperando esto y vienen de todos los lugares, como vienen desde el extranjero, vienen del interior de nuestro país. Todos realmente para esta fiesta se van reuniendo. Los que también han emigrado a los distintos departamentos por cuestiones de economía, estudio y todo, todos van volviendo. Es muy lindo volver a ver a tu país, volver a ver a tu yajta, digamos, ¿no? Y la mayor parte de las personas, de lo que son los ensueños, es así, es lo que bailan por fe y devoción al Patrono San Miguel. Hay pelegrinos y todo aquello, todo es por fe y devoción a San Miguel. En lo que es la fiesta, siempre y cuando hay lo que son las bebidas alcohólicas, hay mucha bebida alcohólica. Realmente tomar no es nada bueno, porque uno está inconsciente y no sabe de las cosas que está haciendo, no sabe de que si está haciendo algo bien o mal. Y además, como estamos en la adolescencia y juventud, somos bien impulsivas con las cosas, estamos en la locura y todo, pero realmente hay que darnos cuenta de las cosas que estamos haciendo. Bueno, depende de cada uno si toma o no, eso es siempre, depende de vos, todo depende, más vivir o morir depende de vos. Yo he nacido acá en Uncia, soy unciñeña neta, y bueno, yo quisiera quedarme aquí. De poco en poco ha empezado Uncia, allá no desarrollarse, allá no crecer. Yo lo que quisiera es hacer progresar mi municipio, es hacerlo crecer más. Como comunicadora, voy a hacer mucho por mi municipio. Muchas gracias por la nota, gracias Mónica por habernos brindado un poquito de tu tiempo. También queremos agradecer a la red de jóvenes Inti y a la organización Cipe por haber abierto sus puertas a pica. La gente de Uncia es realmente muy amable con nosotros. El próximo año vamos a ir a celebrar con ustedes esta fiesta que realmente está muy, pero muy divertida. Gracias gente, que les vaya bien. Uf, no, perdón, quiero decir, ya no, no, ya, otra vez. En medio de tantas idas y venidas entre Bolivia y Chile con el tema eterno del mar, en medio de tantas agresiones y amenazas, encontramos un gran ejemplo de otro tipo de actitud entre países vecinos. Y es el de la Universidad Chilena Gabriela Mistral, que es considerada una de las mejores universidades de Chile y de Sudamérica, y que en los últimos ocho años ha beneficiado ya a 29 estudiantes bolivianos con becas completas, que tendrían un costo de entre 40 mil y 60 mil dólares. Y este año nuevamente está abierta la convocatoria y pueden participar jóvenes de colegios de la ciudad de Santa Cruz y de La Paz para ser seleccionados a través del Rotary Club. En la ciudad de La Paz, las postulaciones serán recibidas hasta fin de mes en la calle Gossalves, entre las 6 de agosto y Arce. No te pierdas esta oportunidad, ya que el mayor requisito son las notas de los dos últimos años de secundaria. ¡Suerte! Niños con cardiopatías necesitan tu ayuda. Nueve niños nacieron con deficiencias del corazón y necesitan la suma de 7 mil dólares para poder someterse a cirugías del corazón que serán realizadas por especialistas argentinos. Se ha lanzado una campaña para recaudar dinero para estas operaciones, pero hasta ahora solo alcanza para operar a 3 de los 9 niños. Si tú quieres apoyar a esta campaña, por favor, realiza tus aportes en el Banco FIE en la cuenta 201-314-863. Y si no tienes dinero y quieres apoyar, también puedes donar sangre en el Banco de Sangre ubicado en Miraflores. Desde ya, gracias por tu ayuda. La trata y tráfico de personas es un tema que nos interesa aquí en Pica y que vamos a seguir abordándolos mientras podamos. En un CIA, en la localidad que acabamos de conocer, también están sufriendo este problema. Y bueno, vamos a conocer un poco más. Aquí está la nota. En el norte de Potosí existe una constante migración de personas por distintas razones. La principal es la económica. Al igual que en toda Bolivia, de pronto se ha hecho visible un gravísimo problema. La trata y tráfico de personas. Está empezando lo que es la trata y tráfico de niños. Cuando eso no se ha visto aquí en un CIA, así pueblo chiquito, pueblo humilde, pues están existiendo estos problemas. El problema es grave porque, debido a la constante migración en esta región, no existen datos exactos de las personas que van y vienen. No hay control de la policía ni de las autoridades. Y en este ambiente de confusión se hace más fácil el tráfico y trata de personas. Por eso, lo repetimos en Pica, todo el tiempo. Ten mucho cuidado de las personas desconocidas que se te acercan ofreciendo trabajo en otros lugares, viajes, dinero o que te quieren subir a un auto. ¡Cuídate! Muy tarde en la noche, tres caballeros salieron de aquí a las 12 de la noche, equivocándose la hora cuando tenían que salir, 5 de la mañana. Y estaban pasando por la iglesia donde ven tres jinetes sin cabeza. El primero dice, yo veré muy bien qué es, porque no creo es lo que estamos viendo los tres. Primero van y se acercan y son tres jinetes sin cabeza, montando en un caballo. ¡Guau! Llegamos al final del programa diario de Pica. Estamos felices de estar un día más en la web. Queremos avisarte que ya no queda mucho tiempo más para conformar nuestro top 10 de los lugares más lindos de Bolivia. Por favor, vota por uno de los 10 lugares, está el Salar de Uyuni, Jurenavaque, Madidi, el lago Titicaca. Te vas a poder ganar un viaje con uno de nuestros reporteros o reporteras. Por favor, entra a nuestra página y vota en nuestro concurso. Mañana es sábado, 8 y media AM de la mañana. Quiero verte ahí, prendida la televisión, viendo tu programa favorito, el noticiero más completo, más divertido de la televisión boliviana. Gracias, yo soy Tego, que te vaya bien.